Hola a todos. Para resolver, este sistema de ecuaciones, por el método de sustitución, en primer lugar, despejamos la incógnita, que tenga el coeficiente más bajo, en una de las dos ecuaciones. Y en este caso, despejamos la x, de la segunda ecuación, cuyo coeficiente, es 2, que es el más bajo. Entonces tenemos, que 2x, es igual, a 16, menos 4y. Porque más 4y, pasa a la otra parte de la igualdad, con signo cambiado. Menos 4y. A continuación, despejamos la x, y tenemos, que x, es igual, a 16, menos 4y, dividido, por 2. Porque como 2, está multiplicando a x, pasa a la otra parte de la igualdad, dividiendo. 16, menos 4y, dividido por 2, es igual, a 8, menos 2y. Por lo tanto, de momento tenemos, que x, es igual, a 8, menos 2y. Y a continuación, en la otra ecuación, sustituimos x, por 8, menos 2y. Y como 3, multiplica a x, nos queda, 3, multiplicado, y, por 8, menos 2y, menos 4y, es igual, a menos 6. Y si resolvemos, 3, multiplicado, por 8, es, 24, y 3, multiplicado, por menos 2y, es, menos 6y, menos 4y, es igual, a menos 6. Y a continuación, agrupamos, los términos con y, a la izquierda de la igualdad, y los términos sin y, a la derecha de la igualdad. Entonces, tenemos, menos 6y, menos 4y, es igual, a menos 6, menos 24. Porque más 24, pasa a la otra parte de la igualdad, con signo cambiado. Menos 24. Entonces, menos 6y, menos 4y, es, menos 10y, que es igual, a menos 6, menos 24, que es, menos 30. Y a continuación, despejamos y, y tenemos, que y, es igual, a menos 30, dividido, por menos 10. Porque como menos 10, está multiplicando a y, pasa a la otra parte de la igualdad, dividiendo. Y menos 30, dividido, por menos 10, es igual, a 3. por lo tanto, y, es igual, a 3. Y a continuación, para calcular el valor de x, sustituimos y, por 3, en la expresión que hemos obtenido al principio, que correspondía al valor de x. Entonces, tenemos, que x, es igual, a 8, menos, 2, multiplicado, por 3. Entonces, si resolvemos, menos 2, multiplicado por 3, es, menos 6. Y 8, menos 6, es igual, a 2. Por lo tanto, x, es igual, a 2. Y ya hemos resuelto el sistema de ecuaciones, por el método de sustitución. Gracias.